hola gente de youtube como les ve espero que muy bien bueno gente aquí tenemos una moto llamada muy muy bonita tenemos aquí creo que este es una no sé cómo para mí creo que no sé qué modelo será pero bueno no sé qué marca será yo digo que son esas las de carreras son las de fórmula 1 y todas esas cosas tiene los ars pintado negro y más que el comanés que le puse vamos a probarle este motor que tiene para ver qué precio y que tiene mucha velocidad esta bella moto y es así se va con nada esta moto vamos a ver cómo le sacamos el presupuesto el precio de esta moto porque es muy caro esta moto para retirar un poco se va con nada pueden ver y si pesa se siente el peso vamos a bajarle que está raspando de la cola esta es mucha belleza y si mire se tira pesa mucho que ni se para con el agante y y y y y y y